Hola, muy buen día a todos los niños y niñas que están viendo este vídeo. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de lenguaje y comunicación para estudiantes de sexto básico. Antes de comenzar, quiero presentarme para aquellos que aún no me conocen, soy la profesora Camila y lo estoy acompañando en todas estas clases que Aprendo Libre ha generado en conjunto con los demás docentes para ustedes. Así que espero que les gusten estas clases, que se suscriban al canal y así van a poder estar siempre al día con las clases que se van subiendo semana a semana. Comenzar, como siempre, dando algunas recomendaciones para que la clase sea fructífera. Los invito y las invito a que puedan ubicarse en algún lugar donde se puedan encontrar cómodos y no sean interrumpidos para que de esa forma la concentración esté solamente en la clase y no hagan distracciones que les obliguen a perder el foco de lo que están aprendiendo. Dicho esto, voy a dar comienzo a la unidad. Ah, sin antes mencionar también que es necesario que utilicen un cuaderno en el que vayan tomando apuntes. Lo bueno de esto es que es un vídeo, por lo tanto pueden ir pausándolo en aquella diapositiva que quieran escribir o pasar a su cuaderno. ¿Sí? Entonces, ahora sí doy comienzo a la clase. Quiero recordar primero que todo que estamos en la unidad 4 que es de textos no literarios, ¿sí? Y esta es la sesión 2 de la unidad 4. Y tiene por objetivo conocer e identificar textos informativos. Como siempre, recordar que estamos en nuestro esquema del árbol. Este esquema nos permite ordenar las clasificaciones de textos que hemos estado incorporando. Y así, de esta manera, cuando queramos recordar y volver a pensar sobre estos textos y estas clasificaciones, tengamos un orden y sepamos bien cómo es que se ubican, ¿ya? Entonces, nosotros ya revisamos anteriormente los textos literarios, los narrativos dramáticos y líricos. ¿Sí? Esto lo vimos en la unidad 1, los dramáticos en la unidad 2 y los líricos en la unidad 3. Todos estos vídeos están en el canal de Aprendo Libre, así que los invito para aquellos que quieran revisar aquellos contenidos que ingresen al canal y vayan a ver estos vídeos, ¿sí? Ahora, en la unidad 4, vamos a estar trabajando con los textos no literarios, ¿sí? Específicamente los textos informativos y los instructivos, que fue lo que les señalé en la clase anterior. Y se los repito en esta. Entonces, sigamos. Los textos no literarios, ya sabemos que son aquellos que se basan en la realidad, ¿cierto? Son textos que se caracterizan por entregar información real, donde no deja espacio para que el lector interprete, porque no están entregando información que en verdad está sucediendo, como las noticias, que además las noticias tienen la característica de entregar información actual, ¿ya? Ahora, estos textos no literarios también nos dan la posibilidad de que nosotros podamos comprobar que la información que nos estén entregando sea verídica, ¿sí? Sea cierta. Acá tenemos un texto no literario, ¿sí? Que es sobre los animales. Ya voy a leer este texto para que veamos más o menos cómo es que se caracteriza este tipo de texto informativo. Dice, los animales se dividen en dos grupos principales, vertebrados con esqueleto interno que comprende una columna vertebral e invertebrados que carecen de esta última. Existen al menos 10 millones de especies, cada cual con sus propias formas de conducta. ¿Qué rasgos comparten todos los animales? Todos los animales comen otros organismos para obtener alimento, pues no pueden sintetizarlo. Además, todos ellos respiran oxígeno, sea disuelto en el agua o en el aire. Y, a diferencia de plantas y hongos, los animales se mueven para buscar alimento, escapar de sus enemigos y encontrar pareja. ¿Cuál es el animal más veloz del mundo? El récord de velocidad le pertenece al halcón peregrino, que supera los 200 kilómetros por hora, cuando se lanza en picada a atrapar a una presa al vuelo. El que despega y aterriza más rápido es el vencejo coliespinoso, que alcanza los 170 kilómetros por hora. El animal más veloz en el agua es el pez vela, que nada a 109 kilómetros por hora. Acá tenemos un texto informativo, porque, si se dan cuenta, nos está entregando información sobre los animales y nos explica los rasgos que ellos comparten y nos cuentan también cuáles son los animales más veloz, tanto terrestres como aéreos y acuáticos. Y toda la información que nos están entregando, si se fijan, es objetiva. Aquí no vemos el punto de vista del autor, aquí tampoco vemos que hay espacio para interpretar, porque no hay un lenguaje simbólico, sino más bien es un lenguaje claro, un lenguaje preciso y un lenguaje concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de lenguaje que usan es claro para que todos y todas puedan comprender lo que se está informando. Mencionar también que este texto yo los traje del texto escolar del Ministerio de Educación, así que si alguno de ustedes quiere o alguna quiere seguir leyendo este texto, puede encontrarlo en su texto escolar, ya que también lo encuentran en internet. Ahora, características del texto informativo. El propósito de estos textos es entregar información objetiva, es decir, real, sobre un determinado tema. El que acabamos de leer, ¿cuál era el tema? Los animales, ¿cierto? Entonces, solamente se dedicaron a hablar de forma objetiva sobre los animales. Además, entrega de referencias y datos reales. Estas referencias y datos reales van a permitir al escritor apoyar la información que está dando para demostrar que la información que nos está entregando es una información verídica, es una información cierta. Y por lo mismo, utiliza un lenguaje claro y directo para que así la información que nos está entregando sea bien comprendida por todos y todas nosotros. Y por último, no presenta opiniones del escritor, y esto tiene relación con la primera característica que hay, que señalábamos, que entrega información objetiva. Y como es objetiva, no puede entregar información, o sea, no puede incorporar el punto de vista del escritor. Bueno, vamos a ver entonces ahora, que ya hemos revisado estas características de los textos informativos, cómo es que se aplican en este texto que estamos viendo. Si se dan cuenta, al principio ya no hace una descripción exacta de los animales, que es la clasificación que ellos tienen entre vertebrados e invertebrados. Luego, nos da un número específico de cantidad de especies, es decir, cantidad de animales que existen entre esta división de vertebrados e invertebrados. Acá tenemos entonces otro dato que permite apoyar lo anterior. Después nos da otra información sobre los animales, que dicen que ellos comen a otros organismos para poder alimentarse. Y también dicen que otra característica de los animales es que ellos respiran oxígeno. Luego, en el siguiente párrafo nos está entregando nombres de animales que existen, ¿cierto? Nos está entregando un nombre del halcón, del halcón, ¿cierto? Que es un animal que existe, que podemos buscar, le vamos a encontrar información de él, por lo tanto es algo real. Y nos da un dato, nos da un dato que dice que este animal, el halcón, vuela 200 kilómetros por hora. Entonces, acá, ¿qué pasa? Dice el título, ¿cuál es el animal más veloz? Entonces, decimos que este párrafo se está hablando de la velocidad de los animales. Y acá, el autor de este texto dice que los animales más rápidos son el halcón peregrino, el vencejo coli espinoso y el pez vela. Y esto lo apoya con la velocidad a la que alcanza cada tipo de animal. De esta manera, da entonces una mayor veracidad de la información que está entregando, ¿sí? Veamos otro texto. Este es otro texto informativo, es una noticia. Y se titula así. Dice, Día de la madre, cuando se celebra a las mamás de Chile. Como siempre, chiquillo y chiquilla, yo voy a estar leyendo en voz alta. Y por favor, ustedes sigan la lectura también en sus casos al mismo tiempo que yo. Dice, Este año, la conmemoración tendrá un significado distinto debido a la distancia social que muchos deben tener con sus pregenitoras debido al coronavirus. El Decreto Supremo 1110, que data de 1976, establece un día de mayo dedicado para celebrar a todas las madres del país. Por el alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile. Desde esa fecha se estableció el 10 de mayo para celebrar y reivindicar el papel de las madres en la sociedad. Si bien la fecha original es el 10 de ese mes, por temas comerciales fue trasladado al segundo domingo de mayo. Este 2020, sin embargo, coincide y el Día de la Madre en Chile será el 10 de mayo. Para muchos, este día tendrá un nuevo significado por la distancia que se debe tomar para evitar los contagios de coronavirus COVID-19, los que en el país ya suman más de 11.000 casos. Ya, esta es una noticia antigua, sí. Es de mayo de este año. Bueno, entonces, chiquillos, chiquillas, en este texto que yo les acabo de leer, ¿qué elementos del texto no literario encuentran? ¿Por qué este texto que acabamos de leer es un texto informativo? Véanlo, denle una vuelta, vayan viendo esos elementos que permiten apoyar la información que se está entregando. ¿Sí? Revisemos. Primero que todo, lo primero que nos dicen es que la noticia se va a tratar del Día de la Madre. ¿Sí? Y aquí tenemos un antecedente de una información real que nos está entregando, porque el Día de la Madre hay algo que todos conocemos, y algo que es incluso parte de nuestra vida, ¿cierto? Porque nacemos sabiendo que hay un día dedicado para nuestras madres. Y después dice, habla de Chile. Entonces, esta información que nos quiere hablar del Día de la Madre se está ubicando específicamente en Chile. No está hablando del Día de la Madre en general y de todos los países, sino que se está enfocando solamente en un lugar específico, que es Chile. Otro elemento que nos hace saber que es un texto informativo y que nos entrega la información real es que menciona el coronavirus. Un tema que ha tenido a todo el mundo alerta, ¿cierto? Que es una pandemia en la cual estamos viviendo actualmente y, por lo tanto, ya aquí se sabe que es algo más real y, por lo tanto, que nos indica que es un texto informativo. Ahora, dice, el Decreto Supremo del año 1976, es decir, nos está dando un dato exacto para apoyar lo que nos está diciendo del Día de la Madre. Y nos dice que este decreto, que esta ley establece un día de mayo dedicado a celebrar a las madres, ¿sí? Y explica, y nos da una cita, de hecho, el alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile. Da una frase, esta que está entre comillas, que se extrajo de este Decreto Supremo. Entonces, si nosotros, nosotras, vamos a buscar este Decreto Supremo para leerlo, lo más probable, de hecho, 100% probable, que encontremos esta frase en él, ¿sí? Bueno, después menciona que desde esa fecha... ¡Ay! 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 Que desde esa fecha se estableció el 10 de mayo para celebrar y reivindicar a las madres en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa después? Bueno, menciona que el día 10 es el día en que se celebra a las madres, pero por temas comerciales, que es lo que todos conocemos, los regalos que se hacen generalmente, se traslada para el segundo domingo de mayo. Y esta información, chiquillo y chiquilla, se puede apoyar incluso con nuestros propios conocimientos previos. Porque nosotros sabemos que esto es así, ¿cierto? Entonces, con mayor razón, podemos darle cierta veracidad a la información que nos están entregando. Después dice, este 2020, sin embargo, coincide que el día de la madre, ¿verdad? Es el mismo día que establece el decreto supremo. Por último, dice, para mucho este día tendrá un significado diferente para evitar los contagios de coronavirus, ¿sí? Y, por último, da una cifra, 11.000 casos para apoyar y explicar por qué este año va a tener un sentido diferente el día de la madre, ¿sí? Dicen, este año el día de la madre va a tener un sentido diferente porque hay COVID. ¿Qué significa el COVID? Que nos podemos contagiar, ¿cierto? Y que puede ser peligroso. Y, para apoyar esto que dice de que no nos podemos contagiar, entrega una cifra de la cantidad de casos que han habido con COVID en nuestro país. ¿Ya? Y si se dan cuenta, entonces, con el texto que revisamos anteriormente, más el que estamos revisando ahora, ambos entregan una información que ya es conocida porque es comprobable por todos nosotros y nosotras. Y, además, la apoya con datos reales, con datos que nosotros podemos investigar y lo podemos encontrar, ¿cierto? Y con datos que son concretos y que van a permitir que se apoye la información que se está entregando y se está estableciendo, ¿sí? Entonces, resumiendo, hoy día revisamos lo que eran los textos informativos. Recuerden que los textos informativos es una clasificación que está dentro de los textos no literarios, y su propósito es entregar información real. Ahora, esta información real puede ser actual o no. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque hay diferentes tipos de textos informativos. Tenemos la noticia, tenemos el artículo de opinión, tenemos los reportajes, ¿cierto? Las crónicas, etcétera. Entonces, vamos a tener información real, pero puede ser que sea actual como la noticia o que sea información de cualquier época como los reportajes. Lo que sí es importante es que el tema que vayan a tocar estos textos sean temas de interés para el público, ¿sí? Que el público quiera leer esos textos, que se interese por aquellas temáticas. Entonces, para apoyar esta información real que nos entrega, también entregan datos reales, utilizan lenguaje claro y no integra opiniones del lector, algo que tenemos que recordar siempre para distinguirlo. ¿Ya? El texto informativo no presenta información del... O sea, opinión del escritor, porque es un texto objetivo, ¿sí? Entonces, dicho esto, me despido. Espero que la clase les haya gustado, que haya sido clara y también los invito nuevamente a que se suscriban al canal para que puedan estar pendientes de la clase siguiente que se va a subir la próxima semana. Que estén todos muy bien y cuídense mucho, mucho.